Día número 8 del reto 40 Excel para potenciar tus habilidades en esta excelente herramienta llamada Excel. En este día el reto de hoy será que vas a aprender la validación de datos en Excel para no ingresar datos repetidos. Quien te habla Alfonso Lenis, líder de Especialista en Excel.com. ¿En qué consiste el reto de hoy? Tenemos el caso aquí. Dice, se requiere ingresar listado de empleados donde se garantice que el código de empleado no se repita, ya que este debe ser único para cada persona. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el caso? ¿Qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Que controlemos el código del empleado que se va a ingresar en este campo, en esta columna. Que cada que se escriba el código de un empleado, se valide de que no haya otro que sea igual, porque cada código debe ser distinto. No pueden existir dos empleados con el mismo código. Razón por la cual, con la herramienta de validación de datos, lo que vamos a hacer es controlar que los códigos que se ingresen en esta columna no estén repetidos. Que apenas ingrese un código que ya exista, me muestre un mensaje indicando que se debe modificar dicho dato. Entonces, así es que, ten presente o atiende con mucha atención esto que te voy a mostrar en este reto del día número 8. Porque el ejercicio o el reto que tienes para hoy es realizar una actividad, un ejercicio basado en esto que te voy a enseñar. Ya sabes que el material a descargar se encuentra en nuestro blog de especialistas en Excel.com. Si tienes alguna inquietud del reto, puedes acceder a alguno de los links que te estoy dejando en la parte inferior, en la parte de abajo de este video. Si lo estás viendo en YouTube o si lo estás viendo en nuestro blog de especialistas en Excel.com. Asimismo, ten en cuenta que debes estar suscrito en nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las actualizaciones. De la misma forma en Facebook, en Twitter, porque solamente enviamos correo, enviamos email los días martes y los días viernes referente al reto. Al reto de 40 días. No podemos estar enviando un correo diario. Los demás días, que son diferentes a martes y viernes, los demás días debes de estar pendiente por nuestras redes sociales para que sigas el reto. Porque ahí vamos a estar publicando. Entonces, accedes a Facebook, a YouTube y vas a seguir los días que no enviamos email. Es decir, los días del reto. La idea es que sigas día tras día. Y si tienes alguna inquietud, por favor, ingresa a Facebook y en el artículo del día 8 o del día que tengas la inquietud, publicas tu inquietud, publicas tu pregunta, que ahí personas de la comunidad te van a ayudar, como lo han venido haciendo hasta ahora. Entonces, vamos a controlar, vamos al ejercicio. Para controlar esto, vamos a utilizar la función contar.si. Y esa función contar.si me permite identificar cuántos registros o cuántas celdas tienen un mismo dato, mismo valor. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? En validación de datos en Excel, en la validación de datos. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar código del empleado. Empiezo seleccionando la zona sobre la cual se van a ingresar los códigos de empleados. Entonces, selecciono, vamos a datos, validación de datos, validación de datos. En permitir, vamos a seleccionar personalizada. Y aquí en fórmula vamos a decirle lo siguiente. Igual, contar.si. Vamos a decirle que me cuente en este rango. Mira. Vamos a dejar esto fijo. Es decir, vamos a utilizar referencia absoluta. Para eso presionamos f4. Le damos un clic en cualquier parte de la celda, de la referencia de la celda y f4. Ok. Entonces, punto y coma que en este rango me cuente este registro. El que está aquí. En este caso está vacío. Entonces, lo cierra. Mira que el C7, si no lo dejo como referencia absoluta. ¿Por qué? Porque necesitamos que a medida que pase a la siguiente celda, es decir, que cuando esté en la C8, aplique C8. Es decir, que ese sí vaya cambiando. Por eso no lo dejo como referencia absoluta. Porque si no, siempre va a estar evaluando el C7. Y necesitamos que evalúe el C7 en todo el rango seleccionado. C8 en todo el rango seleccionado. Por eso no se deja como referencia absoluta. Entonces, aquí les vamos a decir igual a 1. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Que los valores que se ingresen en la celda, en cada celda, a este rango deben de ser únicos. Es decir, deben de estar una sola vez. Por eso le estamos diciendo que sea igual a 1. En el caso de que no sea igual a 1, entonces que simplemente me muestre un mensaje error. Ese lo configuro acá en la pestaña que dice mensaje error. Entonces vamos a decirle aquí error. Entonces, por favor. Ingrese. Un código de empleado. O el dato ingresado. Vamos a cambiar. El código ingresado. Código ingresado del empleado. Ya existe. Y punto. Aceptar. Listo. Entonces vamos a hacer la prueba. Código del empleado. 1020. Manuela. Giraldo. Código 5678. Samuel Cárdenas. Aquí vamos a repetir cualquiera de los dos. Vamos a repetir el 1020. Me debe mostrar el mensaje porque ya está repetido. Entonces mira. Si presiono Enter o presiono Tab. Me aparece el código ingresado del empleado. Ya existe. Entonces. Si le digo reintentar. Pues me posiciona en la celda donde se encuentra el que acabo de ingresar repetido. Entonces le digo cancelar. Lo que hace es eliminar o dejarme el dato anterior. En este caso estaba vacío. Si yo ingreso 5678 de la misma forma. Debe de comportarse igual. Entonces. Y Carlos. Domínguez. Este si lo dejo porque no está repetido. Entonces mira. Así de esta forma se controla de que un código. De que un dato. No se ingrese de forma repetida en Excel. Entonces. El reto de hoy. Es que realices un ejercicio. Basado. En la práctica. De este día. Número 8. Por este video no es más. Descarga el ejercicio. Y descárgalo en nuestro blog de especialista en Excel.com Suscríbete a nuestro canal de Facebook. A nuestro canal de YouTube. A nuestra página de Facebook. Y de la misma forma. Si te gustó este video. Dale compartir. Clique en me gusta. Pulgar arriba. Y. Compártelo. Nos vemos en el día. Número 9. Quien te habló. Alfonso Lenis. Líder de especialista en Excel.com Muchas gracias.